¿Ustedes creen que esto sea justo? Que nosotros tengamos que recorrer 3 kilómetros diarios a pie para llegar al liceo, para poder superarlo, eso no es justo. Recorremos diario 3.5 kilómetros de bate 7 a bate 8, así que estamos solicitando un transporte estudiantil porque llegamos a veces a las 9 y a las 10 de la mañana, si es que hallamos bolas, perdemos 3 y 2 horas de clase diario, así que solicitamos un transporte. ¿Quién es el transporte? 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 Esto que ustedes están viendo en pantalla son estudiantes del liceo Freddy Pérez en Bate 8, provincia de Independencia. Ellos pertenecen a Bate 7. La provincia de Independencia tiene 3 bateyes que son los del municipio de Cristóbal 7, 8 y 9. Y el liceo está en Bate 8. Estos estudiantes tienen que caminar diario 3.5 kilómetros hasta llegar a su destino. No solo tener que caminar, sino también expuestos a ser bañados de polvo porque es una carretera que no está pavimentada, es decir, tienen que caminar. Por ahí pasan los transportes pesados del consorcio azucarero central, que es la que suple o es la empresa principal del Ingenio Barahona. Entonces, estos estudiantes tienen diariamente, no solo los de Bate 7, también los de Bate 9, tienen que recorrer estos kilometrajes para ir hasta el liceo. Tienen que llegar sudados, llegan tarde, pasada la hora, con hambre. A la hora ya ustedes se pueden imaginar todo lo que puede ocurrir. Y hasta el momento no se le ha dotado del transporte escolar que se le prometió. De hecho, los profesores a mí me comentaron que una de las razones por las cuales el circuito, o parte del circuito de la provincia de Independencia, tiene transporte escolar, es porque en ese liceo se hizo la solicitud para que le provean a los jóvenes ese transporte que el gobierno ha anunciado y que está dando servicio, precisamente para evitar que este tipo de cosas ocurran. Ellos suspendieron la clase, es decir, se manifestaron el otro día, cuatro centros educativos fueron afectados, no solamente el liceo Freddy Pérez, sino también la escuela primaria de cada una de esas comunidades, precisamente porque están demandando algo tan básico, que es el transporte escolar que el Estado ya les prometió, que había presupuestado, de acuerdo a lo que tenemos informado, y que ellos iban a ser beneficiarios, pero al parecer los curviaron. Los curviaron. Eso es lo que de momento se está diciendo, y hacemos el llamado al Ministerio de Educación y también a las autoridades locales del MINER en la provincia de Independencia, Dubergé, que es el distrito educativo al que le corresponde. Entonces, poner atención a esta situación porque es muy necesaria. Es una población de unos 200 estudiantes. El liceo, en sentido general, tiene 270 estudiantes, pero distribuido entre esas tres comunidades. Imagínense usted la gran cantidad de adolescentes que están pasando por esta situación. Por eso les decía hace un momento, los que no están en la zona fronteriza no saben lo que se vive, salvo cuando se está hablando del tema migratorio. Pero este tipo de cosas y otras más viven en las comunidades fronterizas y es un asunto que el Estado tiene que también prestarle atención.